El 10, o sea el próximo fin de semana, vamos a tener una 5K acompañando a una feria de porvenir. Esta fecha como es, acompañando a una feria que ya está dispuesta, indudablemente no vamos a tener las camisetas, pero sí se va a hacer y como 5K y en Juque es, se va a hacer primero un taller con los jóvenes, justamente trabajando un poco todo esto. El 17 la idea es hacer una 5K en el interior, todavía no está definido, eso se va a hablar ahora con gente de la Intendencia y las autoridades del Mides para poder hacer algo el 17 y el 31 sí, se va a intentar trasladar todo lo que se iba a hacer este fin de semana a la juventud o sea hacer. El 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 sería hacer la Feria Germina, Feria Emprendedores Juveniles, el primero propiamente la 5K y también eventos musicales y algunas otras cuestiones artístico y culturales. Les queremos decir a todos que por favor, todos aquellos que nos han inscripto tienen tiempo hasta este fin de semana para inscribirse, lo pueden seguir haciendo vía online o se pueden contactar con nosotros a través del Facebook y nos inscribimos. Para nosotros es muy importante que como puse yo, me tocó poner objetivos o pensé poner objetivos e ilusión, para mí eso es una parte muy importante de lo que son los jóvenes y tratar de sacarnos eso de que porque somos jóvenes, somos o son jóvenes en este caso, yo ya no soy joven, son quizás delincuentes o quizás malas personas o todas esas palabras que le ponemos a los jóvenes en general. Es importante tratar de entender y tratar de ayudar para que nuestros jóvenes sean grandes deportistas como tenemos acá Toto y muchos más que sabemos que hay en nuestra ciudad y en nuestro país. Para mí ser joven es objetivos e ilusión o ilusión y objetivo. Para mí es muy importante eso, dentro de muchas cosas que tiene que tener la cabeza de un joven en nuestra sociedad. Estoy muy contento que me hayan invitado acá. Estoy muy de acuerdo con esta 5K. Me parece algo muy importante para el futuro de los jóvenes, de nosotros. creo que hay que pensar más en positivo con los jóvenes, hay que sacarlo un poco más al lado bueno. Y bueno, para mí yo puse de ser joven es desafiar nuestro futuro, porque creo que los jóvenes tendrían que ya estar pensando en nuestro futuro y hacer cosas para cuando seamos más grandes y ya pensar más en grande y en lo que se viene. ¡Gracias! ¡Gracias!